hola chicos vamos a preparar unas patatas guisadas con bonito y vamos a necesitar vino blanco aceite de oliva virgen extra perejil un poquito de pimentón tomate seco sal patatas por supuesto atún por supuesto que tengo como un kilo 200 más o menos y para nuestro mega sofrito vamos a usar dos cebollas un par de tomates muy maduros para rallar dos pimentos choriceros un pimiento verde uno rojo y tres ajitos vamos a empezar lo primero es poner de datar los pimientos les quitamos todas las semillas y los metemos en agua caliente en un molde agua caliente pues mientras vamos haciendo todo lo demás vamos a poner en nuestra olla en un poquitín de aceite nuestro ajo la cebolla fuego medio chispita de sal mientras aquí tengo al vecino picando el pimiento chiquitito y llorando con la cebolla bueno veis qué pinta tiene va teniendo la cebolla ha estado más o menos el tiempo en el que hemos picado y me parece a mí que le voy a poner un pelín de aceite yo prefiero ir echándole poco a poco para no para no pasarlo y lo dejamos otro poquito vale mirad ya va sonando esto ya y le vamos a poner un par de pimiento de estos tomates tomates secos tomates secos de estos que vienen en aceite y laurel que no lo dije petición de mis comensales le voy a poner un toquecín de picante de estos pimientos de estos pimientos secos picantes pequeñitos secos no perdón estamos un poco espesos llevamos como 20 minutos desde que empezamos a hacernos todo son fritos y esto ya va pintando pero para acelerar un poquito y ayudar vamos a poner un poquitín de agua que va a ayudar a que esto se siga ablandando y ablandando mirar con un cuchillito vamos sacando la carne de los pimientos las patatas hay que chascar las oís para que suelten así en la salsita bueno la salsita en el caldito que quede más espesito así irregulares y que suenen meto a la mitad y rompo muy bien ¿algo más? no vale bueno la carne del pimiento choricero para dentro le damos una vueltecita vamos a echar el tomate una cucharadita rasita poco en poco un toquecín de pimentón dulce sí porque ya lleva el picantito dentro y le ponemos ya las patatas y ahora hay que marearlas mucho mucho para que se emprenden bien del sofrito bueno veis ya están pringaditas he echado un chorrito de vino blanco y ahora me tiro pues hasta que se va por el alcohol pues por lo menos cinco minutillos dándole aquí caña para que vaya cogiendo bien de sabor las patatas pero bien de sabor hay que tener buen brazo ¿no? sí, un poquito bueno ya ha estado como 10 minutos dándole vueltas y vueltas y vueltas y ahora lo vamos a cubrir de agua ¿cuánto has echado? pues he echado un litro más o menos y ahora lo vamos a tener 20 minutos que le voy a poner la tapa y ahora es el momento de ponerle ya un poquito de sal para que las patatas vayan cogiendo sustancia lo tapo y volvemos en 20 minutos han pasado los 20 minutos y esto está como piedras todavía porque las he comprado en un sitio nuevo y bueno pues cada patata requiere su tiempo vosotros lo vais viendo y todavía a las mías les falta un ratito más esto ha tardado bastante más de lo previsto no vuelvo a comprar las patatas aquí y ahora voy a apagar el fuego y voy a poner el atún que ya le he echado un poquito de sal otras veces cuando me tarda menos y tengo tiempo lo paso por una sartén un poquito una plancha pero como se nos ha hecho un poquito tarde hoy no da tiempo hoy va a ir dentro eso sí, el atún muy muy poco tiempo lo voy a tapar y se acabó no, ay, que me quemo no le he llamado marmitaco para que nadie se me ofenda es mi forma de hacer las patatas guisadas con atún, ¿no? con atún, claro le echaremos un poquito de perejil fresco y se acabó ahora os las enseño no, ay, que me dejes le echaremos un poquito de perejil openly y we牠 eso sí o o – o